El tanque de infantería Mark II, más conocido como Matilda, fue uno de los vehículos de combate más importantes del ejército británico y se utilizó durante toda la Segunda Guerra Mundial. El Matilda se utilizó principalmente en las campañas del norte de África, donde desempeñó el papel de apoyo de la infantería, demostrando una gran eficacia contra los tanques italianos y alemanes. Su blindaje era increíblemente grueso para la época en la que fue fabricado, llegando a los 78 milímetros en la parte delantera. Esto, sin embargo, lo convertía en un tanque bastante lento y poco maniobrable en el campo de batalla.